En temas de salud, luego de que medios impresos informaran sobre un estudio que aseguraba, escucha esto, que había contaminación con sustancias cancerígenas en el agua que se consume aquí en Laredo, autoridades municipales y de salud de esta comunidad desmintieron lo que decía este reporte. A continuación, Alma Ferrara, en Pregunte por su Salud, nos cuenta más. Sabemos que el agua es vida y que es importante consumirla, sin embargo, la duda surgió luego de que se diera a conocer el resultado de un informe relacionado a la calidad del vital líquido. El agua es clara cuando sale de la llave, pero tras un reporte ya no la vemos de la misma manera. Se asegura que el agua de Laredo no se puede consumir por contener supuestas sustancias cancerígenas, afirmación que ha molestado a las autoridades sanitarias de esta ciudad. Ese es falso, porque primeramente el agua del Laredo es potable y es segura. Autoridades dicen que la información surgió de un reporte que se dio a conocer en el 2015, donde se destacó la presencia de contaminantes que se forman por el uso del cloro al tratar el agua. Pero esa información es de la planta de Colombia y que el problema fue solucionado. Hay mucha publicidad ahí de filtros. Nosotros lo único que podemos interpretar es que están usando esta información y otras normas en cuestiones de qué clase, a qué nivel debe estar el agua para poder realmente llevarte a cabo y a lo mejor te convencen de que compres los filtros porque el agua incluye estas cosas que supuestamente hacen daño o que hacen daño. Ahora, esa información fue publicada en la página de internet de la organización Environmental Working Group. Autoridades municipales aseguran que no tienen multas de la EPA relacionadas con este reporte ni tampoco a avisos de estar violando leyes relacionadas con el agua. Que tiene otra formación que no va con lo que nosotros estamos requeridos por el Estado en cuestiones de la base que nosotros usamos para explicar que el agua esté correcta. Nosotros estamos bajo EPA y TCEQ. En esta comunidad, el monitoreo sobre la calidad de agua y los reportes son constantes. El Departamento de Salud recibe las muestras para detectar bacterias y otras son enviadas a otros laboratorios para detectar otras sustancias. Nos traen las muestras que por ley tienen que hacerlo. Y no nomás la planta del areo, sino que nos traen 11 otros municipios y condados porque de sus plantas y sistemas de agua potable tienen que por ley ser checadas. Autoridades enfatizaron que quienes deseen revisar reportes oficiales de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas lo pueden hacer por medio de la Internet. Y el número del sistema de agua del areo a nivel local estatal es el 24-00-001. Y aunque existen diversos métodos para purificar el agua, autoridades aseguran que lo que se utiliza en el areo es uno de los mejores y que los avances en la búsqueda de mejorar son constantes. Saludes Vida, entérese.